Se hizo medio viral, esta chica, esta clienta de extensiones de pestañas que le hicieron un mal trabajo. ¿Cuál es la opinión de Nina cuando se encuentra que están criticando a otra persona en la industria de extensiones de pestañas? Realmente tengo varias opiniones. Porque si tú estuvieras haciendo dinero, a ti te estuviera yendo tan brutal, lo menos que tú haces es hacerle daño a una persona. Si eres principiante o ya llevas tiempo y me diste la pata, este es mi consejo, trabaja mejor, súbele. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Pues vas a buscar tus errores y vas a trabajar para hacer cada día, primero que nada, mejores personas. Porque de nada vale que hagas un buen trabajo y tengas un corazón lleno de mardad, lleno de envidia. Si alguien no te lo ha dicho, te lo voy a decir yo, eso dice de ti. De que tienes miedo, que tienes inseguridad, que te sientes amenazada, que barres el piso con la gente que ya está en el piso. Entonces, ¿qué pasaría si hoy fueras tú la que esté viral y la gente estuviera haciendo triza y nadie estuviera sacando cara? Porque no es tan injusta. O sea, que tengan un poco más de empatía y de misericordia, porque son fáciles ofreciendo seminarios y dando seminarios, pero qué tan rápido barren el piso con la gente. Yo no cogería seminarios con personas así. Mira, Nina, hablo de ti en el Posca. ¿Quieres regalarte un seminario? Vente para acá, mami, que yo te voy a preparar. Vente para acá. De gratis. La quiero en mi empresa para prepararla. Y le voy a regalar el seminario. Esto es Nina TV. Este aplauso es para ti. Este aplauso es para ti. Yo me levanto. Yo me levanto. ¿Cómo está mi gente? Se supone que estén bien. Se supone que estén bien. Gente de Sudamérica, de Estados Unidos, de esa gente que nos sigue, de Colombia, de Argentina, de Puerto Rico, de Puerto Rico en la casa. Siempre. De Nueva York. Wow, son tantos los países que la gente nos sigue, que no me da basto, ¿verdad? Para darle gracias a esas personas realmente. Si estás ahí, mano, gracias por vernos. Gracias por dejar tu comentario ahí. Gracias por tu like. Gracias por compartirlo. Este aplauso es para ti. Este aplauso es para ti. Rapidito, rapidito, ¿verdad? Ya comenzamos, ya comenzamos. Así comenzamos. Estamos corriendo hoy porque vamos de camino para un seminario hoy para que este programa salga mañana. Hoy estamos grabando en la mañana sumamente temprano. Recuerden que hay que tener disciplina, por eso hoy ves la parte de atrás sumamente clara y espectacular. Hoy no grabamos de noche, hoy fue de día. Hoy no grabamos de noche, sino de día. Apenas son las siete y media. Hoy vamos a hacerlo ahí al tiempo que es porque tenemos seminario y entonces tenemos que salir de aquí corriendo para el seminario que asiente. Gracias por tanto apoyo, bendigo su vida, bendigo la mía también, bendigo a mi matrimonio, que nosotros le pertenecemos a Dios. Que así declara por tu boca bendición y no maldición, que así. Ciérale esas puertas al enemigo, declarando que tu familia, que tus hijos le pertenecen al único creador que se llama Jesucristo, que no prevalece la amaldad, la envidia, la hipocresía, que todo daño que la gente te quiera lanzar por su boca. Eso no prevalece y no, mira, no dará que fruto, sino lo que dará fruto es lo que Jesucristo dijo sobre ti que así. Recuerda que Dios declara cosas buenas en tu vida, que eres capaz, que eres hermosa, que tienes un matrimonio que esté en el proceso seguramente, pero van a estar bien. Que a lo mejor tienes un hijo que está desviado, pero va a estar bien, que así aunque tus ojos vean lo contrario, confírmale esa palabra a Dios en este día y que todo pasa y estará bien. Que así. Buenos días, compañero. Good morning. Vamos a saludarte. No te he visto ahí. No, no, no. Ni hemos dormido juntos donde quiera. Gracias por llegar esta mañana al estudio de Nina TV. Para mí es una bendición y un honor que estés ahí. Mira, Corillo, seguimos hablando de todos estos episodios. No sé hasta cuántos episodios más vamos a tener. Van dedicados a este espectacular libro que se llama Pasado no me tuviste, una historia que contar. Si no lo tienes, con el efecto y todo. Te lo dejo ahí arriba, simplemente entra en enlace y te va a llevar directito para que obtengas el libro. Mucha gente, ¿verdad? Que nos estaba escribiendo. Mira, he visto los podcast en un día, en dos días, en tres días. Gracias. Uno detrás de otro. Qué bendición, ¿verdad? Para entrar ya, me encantó el mensaje que diste al principio. Estoy seguro que fue para alguien que lo acaba de ver. Estoy bien seguro de eso porque papá Dios nunca se equivoca. Amén. Nosotros nos dedicamos a la industria, a las extensiones de pestañas. Ese es nuestro negocio, ese es nuestro emprendimiento, esa es nuestra empresa. Llevamos 13 años específicamente en extensiones de pestañas. Y de cierto tiempo para acá, de años ya para acá, tú ayudas a muchas mujeres a comenzar a entrar en la industria de las extensiones de pestañas. Literalmente, muchas. Y voy a tratar de ser humilde en esto. Puedes decir miles de mujeres han comenzado la industria de la pestaña porque se inspiraron en ti. Te pagaron un curso. La mayoría de estas mujeres, por no decir el 100%, luchan contra algo y es con la inseguridad. Sí, demasiado. Hemos hablado en otros podcast. Exacto. Miedo a exponerse, miedo a la crítica. Todo esto es porque te voy a llevar hasta un cierto punto. La semana pasada, y voy a poner la foto aquí, ya la tengo ya. O sea, se hizo medio viral esta chica, esta clienta de extensiones de pestañas que le hicieron un mal trabajo. Le hicieron un mal trabajo. Y obviamente... Yo no sabía el tema hasta que me senté aquí. Como árbol caído, mucha gente pegó a criticar a la muchacha que hizo las extensiones de pestañas, señalando sus errores, señalando un montón de cosas de la chica que realmente lo hizo mal. Eso no lo vamos a despintar aquí. Aquí vamos a darle un giro a esta historia. Lo que me impresiona a mí de la clienta que está quejándose del mal servicio es que ella reconoce que la chamaca que le hizo el trabajo, que yo no sé quién es, le devolvió el dinero. Según el estatus. Según la misma clienta que pasó la mala experiencia. ¿Qué yo veo aquí? Y te voy a hacer la pregunta y tú continúas. Yo veo aquí una posible persona. Mira, nadie quiere hacer un mal trabajo. Nada, en cualquier área. Tú no lo quieres hacer mal. Tú siempre vas a buscar la manera de hacerlo bien. Obviamente hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mejor. Pero eso es un tema para otro día. Yo me pongo en la posición de esta chica que a lo mejor está comenzando. Porque obviamente se ve que es un trabajo de principiante. Yo llevo años en esto. Veo gente haciendo extensiones de pestañas por primera vez todos los días. Y reconozco cuando un trabajo es de un principiante. Y a todas luces se ve que es un trabajo de un principiante. Yo solamente me puse en los zapatos de esa chica que se equivocó. Y yo me puse a analizar, guau, ¿qué sentirá esa muchacha hoy? Que literalmente la industria de las extensiones de pestañas, gente bien famosa, gente reconocida, gente con sus negocios ya con cierto estatus ya en la industria de las extensiones de pestañas, criticando a esta chica. Yo quiero saber cuál es la opinión de Nina en respecto cuando tomamos las redes sociales, la cierta potestad que podamos tener por el círculo de seguidores que nos siguen. ¿Qué puede entender Nina o cuál es la opinión de Nina cuando alguien critica un mal trabajo de extensiones de pestañas en la industria? ¿Cuál es la opinión de Nina cuando se encuentra que están criticando a otra persona en la industria de las extensiones de pestañas? Realmente tengo varias opiniones. Una de ellas, cuando vi la foto, te hice el comentario, te dije, soy donde a ti molesta. Dije, esto es injusto que la gente que entiende creer tener fama, le tiré leña a personas que están comenzando porque se hacen ver que son menos profesionales hasta la que la, o sea, se ven menos profesionales más que la persona que cometió el error. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras haciendo dinero, a ti te estuviera yendo tan brutal, lo menos que tú haces es hacerle daño a una persona. Una, es un árbol que está seco. Tú no le vas a tirar a alguien que esté dando fruto. Entonces, de cierta manera, esta persona que comenzó, que hizo un error, algo está haciendo bien. Algo hizo bien. Yo no sé quién es. Yo desconozco, pero la han googleado, parece, porque entonces la foto se fue viral. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tú quieres mi opinión. Mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que cojan el poder de las redes sociales para hacerle trizas a las personas. Una, muestra inseguridad de la persona, marvada, gente marvada, gente imprudente, gente que entienden que ellos llegaron haciendo pestañas y son perfectos desde el día uno. Y no reconocen que desde el día uno ellos cometieron, tú sabes, cometieron errores, metieron la pata, tú sabes, no hicieron las cosas bien, porque todos pasamos por eso. Tú sabes, yo en mis comienzos hicieron trizas conmigo, que a eso voy a entrar ya mismo. Entonces, yo no lo veo justo que tú, que también fueron educadores, y que supuestamente educadores, compartiendo esa foto de esta principiante que no sé, no sabemos quién rayo es, la gente bajando cosas negativas. Tú sabes, ¿qué tú me dejas saber a mí como profesional? O como, y que educador. Tú me disculpes, pero si yo veo que tú atacas a una persona en las redes sociales, para mí, como maestra, no sirve. Suena fuerte, pero es la realidad. Porque yo no cogería clase con una persona que ataque a otra persona, y mucho menos a un principiante. Eso dice qué tan mala y malvada eres tú. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Ahora, dándole para atrás, yo llevo 13 años en el campo de las extensiones de pestañas, en el campo de la belleza ya hemos como cuánto, como 20. Casi 20, ya. Casi 20 años. En extensiones de pestañas ya hemos 13 años. Y cuando nosotros comenzamos, en mi caso, que yo siempre he sido la cara, uff, bajaron el piso conmigo. Porque en ese tiempo no había información. Ahora, ¿qué me enseñó a mí? A ser cada día más dura. A formarme cada día. Que esa crítica no me puede mover. Porque hay una verdad. Y la verdad es la que va a prevalecer. ¿Me entiendes? Es una verdad la que existe. Entonces, tú lees el comentario. Y tú dices, contra, ¿esto es para mí o no? Entonces, tú lo lees, lo examinas. Y tú dices, esto, como tú me dijiste, ¿eso es verdad o no es verdad? Y yo digo, no, eso no es verdad de mí. Pues, perfecto. No le prestes atención a eso y vamos a la otra página. Ahora, si tú entiendes que es verdad lo que la persona está diciendo, tú vas a ser más dura. Ahora, tú te vas a formar como a ese estudiante, que asumimos que es estudiante, que han barrigo el piso con ella. Y esta foto la vamos a poner aquí con respeto, que ya Ricardo le enseñó. Métele más duro, mamá. Tú que me estás viendo, no sé si vaya a ver este podcast o la gente que lo vaya a ver, haga que este video le llegue a esa persona. Métele más duro. Súbele. Trabaja para hacerla mejor. Si eres principiante o ya llevas tiempo y metiste en la pata, este es mi consejo. Trabaja mejor. Súbele. Sela mejor. Aquí te voy a enseñar qué tan malvada es este campo y tú no tienes que ser igual que la mayoría. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Pues, vas a buscar tus errores y vas a trabajar para hacer cada día, primero que nada, mejores personas. Porque de nada vale que hagas un buen trabajo y tengas un corazón lleno de mardad, lleno de envidia, lleno de lo que la gente en las redes sociales ha hecho con este trabajo, tú me entiendes, de esta persona que no sabemos si es principiante o no realmente. Sí, definitivamente un principiante. Mi consejo es que le subas, que le subas y te dediques a practicar más. A lo mejor entraste en desespero, a lo mejor te desanimaste, a lo mejor te dio depresión. Estoy segura que todos esos síntomas te dio, porque yo en algún momento de mi vida yo lo viví. Y un día dije, no más, quítale el poder a la gente y súbele. Porque algo han visto de ti, coge esta mala fama que la gente está haciendo para subirle y para trabajar más duro. ¿Y qué yo opino de esa gente que se dedica a esto, incluyendo los educadores? Porque los que ven los podcast míos saben que lo hicieron. Educadores de pestañas, barriendo el piso con este estudiante que no sabemos quién es. ¿Qué yo diría? Eso dice de ustedes, gente. Dice, perdónenme la palabra, pero yo soy así. Dicen que tan malas son ustedes. Es la realidad. ¿Qué tan mal están ustedes? ¿Por qué? Porque una persona no puede barrerle el piso de nadie. No tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie. No tiene la potestad, el dirigirse a una persona así. Entonces, eso dice más de ti. Si alguien no te lo ha dicho, te lo voy a decir yo. Eso dice de ti. De que tienes miedo, que tienes inseguridad, que te sientes amenazada, que barres el piso con la gente que ya está en el piso. Entonces, ¿qué pasaría si hoy fueras tú la que esté viral y la gente estuviera haciendo triza y nadie estuviera sacando cara por ti? No están injustas. O sea, tengan un poco más de empatía y de misericordia porque son fáciles ofreciendo seminarios y dando seminarios, pero qué tan rápido barren el piso con la gente. Y yo no cogería seminarios con personas así. Yo no cogería porque, ¿qué pasaría el día que yo meta la pata? Van a barrer el piso contigo, cariño. Van a barrer el piso contigo, como en mi caso lo han hecho muchísimas veces. Pero que eso me hizo en algún momento formarme y posicionarme donde hoy yo estoy y donde yo estoy, bien para. Bien para, por la gracia y misericordia de Dios que es el que me da la fortaleza. Porque por la gente, la gente te crucifica, muchacho. Para mí es penoso. Yo quiero dirigirme a la chica que está comenzando. Y esto puede ser en cualquier industria, necesariamente en las extensiones de pescadores. No, claro, técnica de uña, de estilista, lo que sea. Puede ser técnica de uña, de estilista, la que hace bizcocho, la que quiere, tiene esta idea de este negocio. Y posiblemente esta es la razón que tú te detienes. A que alguien venga que tú crees que tenga conocimiento y coja una foto tuya, coja un video tuyo, lo exponga a las redes sociales como una crítica, cree un morbo a través de tu trabajo y termine en una comunidad llena de envidia, llena de veneno en su corazón y te terminen destruyendo, haciéndote daño. Este consejo va para ti. No te detenga. Punto. No te detenga. Quieres éxito en tu negocio, quieres éxito en tu empresa, tienes que exponerte. Y al tú exponerte, te vas a convertir en un foco a personas que están totalmente frustradas en su vida, que lo único que tienen para hacer es criticar a otras. Tú sabes la cantidad de estudiantes que nosotros recibimos. Hoy voy a recibir un grupo de estudiantes. Tengo que llenarlas de seguridad junto a Nina y decirle, mira, lánzate. Eso es lo primero que nosotros literalmente trabajamos con las personas. Lánzate. No importa. Vas a postear tus trabajos. Vas a decir que tú eres la mejora. Así tú hay que haber empezado hoy. Hoy. Y te vas a llevar de seguridad y le vas a quitar el poder a las personas y no te tiene que importar la crítica de los demás y tienes que lanzarte. Te vas a equivocar. El ser humano tiene que entender de que nosotros por naturaleza nos equivocamos. Y está mal que otro ser humano. Cuando ve que otro se equivoca, usted se para, o que goza su teléfono y comienza a criticar a otra persona y dar una opinión a base de lo que usted entiende. Que eso es lo que está en el corazón de esas personas. Tienes que entender algo, mano. Esa otra persona que está recibiendo la crítica es un ser humano. No sabe qué tan vulnerable está su corazón. Tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Tú no sabes, hablando de la chica, que no sabemos quién es. Tú no sabes si esa persona invirtió lo último que tenía en un curso y está tratando de echar hacia adelante, tenga hijo o algo y está intentándolo, mano. Oye, vamos a hacer algo. Dale, dale, dale. Hoy a lo mejor está quitada. Está, como decía Nina ahorita, en una depresión. Y dice, guau, mira lo que hice. ¿Tú sabes lo que me dice a mí cuando esta chica le devolvió el dinero a esta clienta que reconoció que está mal? Y para mí cuenta más que un ser humano reconozca que está mal que venga otro y critique. Para mí dice mal que reconoció más su error, lo hace grande. Te hace grande, chica. Si nos estás viendo, si te pasó a ti también y reconociste tu error, tú eres grande. Ya tú estás por encima de nivel mental de estas personas que se dedican a su vida a criticar y a tirarle veneno a todas las personas que se encuentran en el camino. No, incluso, este... la clienta estuvo mal. Porque la clienta hace un estatus que es la que le hace daño como tal a la persona. Dice, me devolvió el dinero, pero ¿quién me devuelve la pestaña? O sea, que yo me imagino que la clienta llamó reclamándole. Logra el objetivo, le dan el dinero, pero aún así va a las redes sociales y hace triza con esa persona. ¿Y quién me devuelve la pestaña? Ese fue el aguijón número uno. Eso está mal. Porque si tú entiendes que ya te devolvió el dinero y lo reconoció, contramano, no... Bájale, porque primero que nada tú fuiste donde esa persona. Tú fuiste a hacerse las pestañas con esa persona y eso es penoso. Porque de cierta manera tú llegaste allí. Que no sabemos quiénes son ambas, pero eso está malísimo, tú me entiendes. Y después, ¿qué? Por encima de eso, la gente, las lachistas, a nivel, tú sabes... Yo no tengo la... Yo no haría una cosa así. Yo no haría algo así de yo ver el error de una persona. Yo no haría una cosa así. Y coger mi teléfono y compartirlo. Mis redes sociales. Y compartirlo para yo verme o mostrarme ante un público de que yo sí sé hacer lo que sé hacer. Yo no puedo mostrarme como el que sé a base de la equivocación de otra persona. Porque eso me deja a mí saber y entenderle que estoy vacío y estoy bien chabado en lo que estoy haciendo. Dijiste un punto ahorita bien importante. Yo no tengo tiempo para coger mi teléfono y criticar a otra persona. Yo tengo demasiado de trabajo, tengo una empresa, tengo un matrimonio, tengo una casa, me tengo a mí también que me tengo que atender para tomar de mi tiempo para criticar a otra persona y decir, fíjate, de este árbol caído, porque esta es la mentalidad. Voy a coger esto que está mal y voy a hacer un contenido, voy a crear un contenido señalando todo lo que está mal para yo verme que soy el que sé y eso me va a traer venta a mí en seminario, en venta de productos. Yo no creo en ese tipo de venta. Yo no creo en eso porque yo no creo en que yo tener que seguir adelante aprovechándome de los errores de otros. Claro, en cualquier industria existe gente mediocre y existe gente buena, pero el bueno no puede estar criticando al mediocre porque se convierte igual o peor que el mediocre. Peor, yo diría que peor. Entonces, yo creo en cualquier industria, en iglesia, en emprendimiento, en empresa, en extensiones de pestañas que es lo de nosotros, nunca tomes tu posición para criticar a otro. Nunca. Porque mañana te va a tocar aplaudirle y felicitarlo porque lo logró y tú no lo lograste porque tú perdiste demasiado de tiempo criticando a otra persona y eso tú lo vives. Estabas constantemente. Eso tú lo vives. Yo me recuerdo para el año 2018 que un grupo te criticó pero con nombre y apellido que hicieron triza y hoy yo los he visto cómo se tienen que sentar y decir, Nina, qué brutal. Se les olvida todo lo que me hicieron y me dijeron. Y le decía, válgame, pero eso es parte de... Sí, es parte del crecimiento de evolución. te voy a explicar por qué sucedió y decir, perdóname que no te permití terminar ahí. ¿Tú sabes por qué sucedió eso? Porque mantuviste silencio. Si te critican, mantén silencio. Si te están juzgando, mantén silencio. Como decía ahorita, tienes que hacerte la pitcher número uno de Grandes Ligas. Yo decía en el live hace unos minutos atrás que estaba en el live que donde yo aprendí a ser pitcher de Grandes Ligas en la cárcel. Para los de Sudamérica, pitcher significa una persona que ignora cualquier estupidez en su vida. Sí, y yo aprendí sobrevivir en la cárcel y sobrevivo a lo que sea. Y realmente, tú sabes, tú sabiendo que tienes la herramienta y la gente te puede destruir, pero realmente la gente no te puede destruir. Quien te puede destruir eres tú misma. Eres tú misma. Reaccionando y dándole énfasis a lo que no le tienes que dar importancia. Por eso, yo soy pitcher de Grandes Ligas y tú lo viste, no, no lo vi. ¿Y qué dices? No sé qué dices. Y vete a lo contrario. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú en un pasado tú eras loca, eras bola. Tú sabes, si tienes que llegar a la casa, llegabas y tú sabes, uno tiene que transformarse. Mira, mira, el consejo, haz silencio, cierra el pico y resiste, aguanta, conviértete en un hombre, en una mujer fuerte mentalmente que puedas soportar y resistir esto porque Dios va a pelear tu batalla, Dios va a pelear por ti, pero Dios no pelea con gente que mete la mano y se defiende por sí sola. Dios no quiere que te defienda, déjale que Él te defienda y es cuestión de tiempo. Te lo digo por experiencia, es cuestión de tiempo. Tú sigue trabajando, tú sigue esforzándote, no importando si tienes alcance en las redes sociales, si no lo tienes, si es lo que te están criticando, no importando, tú sé consistente y sigue trabajando. Bien importante eso, haz silencio, haz silencio. Eso te va a abrir el camino y te va a ayudar a ver muy, muy bien por el camino que Dios quiere que tú camines. Ahora estaría brutal, ¿verdad? Haciendo un paréntesis aquí, ¿verdad? Qué brutal sería que alguien que esté aquí conozca a esta muchacha y le pueda decir, mira, Nina, hablo de ti en el podcast y quieres regalarte un seminario. ¡Ya! Ya para acá, mami, que yo te voy a preparar. Vente para acá, de gratis. Lo voy a hacer de gratis. Si alguien conoce, escúchate, a la persona que es Ricardo, la que es atacada, ¿verdad? Porque esa es la clienta, la lachista, la que hizo el error. Quiero la lachista, la quiero aquí. La quiero en mi empresa para prepararla y le voy a regalar y le voy a regalar el seminario. Que así, si saben quién es de la persona, porque no conocemos la persona, dile, mira, Nina dijo que le escriba que te van a regalar un seminario y después te vamos a entrevistar también. para que llegue al otro nivel. Eso está duro porque si tú tienes el conocimiento, ¿por qué la criticamos? Dale lo que tú tienes. Vamos, ¿a qué no le das lo que tú tienes? Si alguien sabe de ella, enviámela, que la quiero estrenar y después la vamos a entrevistar. Para mí que esa chica es como de México, creo. Por la jerga que hablaba la clienta, me parece mexicana. ¿Tú crees? Sí. Hoy fue que yo vine a ver la foto, hoy. Tú me lo hablaste ese día y todos estos días yo no la encontraba y decía. Ah, pues no importa donde sea porque nosotros realmente viajamos el mundo entero. No me importa. Donde sea. Así está en la China, la China te voy a buscar. Así sea por Zoom, por donde sea o que ella venga como sea. Tiene un seminario, mira, dile regalado con nosotros. Y yo quiero que tú, chica, y otras personas que han pasado por esto lo mismo. Yo quiero que ustedes entiendan que hay gente buena. Hay gente, este mundo no está completamente contaminado. Hay gente que está haciendo la diferencia. Hay gente que no apoya el morbo, hay gente que no apoya que le hagan bullying a otro, hay gente que no apoya que de un árbol caído todo el mundo hace leña y todo el mundo está dando diferentes opiniones sin pensar que esa persona tiene vida, que tiene conciencia, que tiene corazón, que tiene sentimiento, que a lo mejor tu comentario hirió a esa persona que a lo mejor no sabe ni cómo va a levantarse de esa, que prefiere, mira, me salgo de las redes sociales, no voy a emprender en esto más nada, me voy a quitar totalmente, yo no voy más nada. Tú sabes el daño que tú estás causando a un ser humano. usted es un asesino en las redes sociales. Eso está malísimo, yo no voy con eso, yo no voy con los abusos, yo no voy con el maltrato, con verbal, manipulaciones, yo no voy con eso, yo no aplaudo eso y nosotros aquí no aplaudimos nada de lo que tenga que ver psicológicamente maltratar, verbal, físicamente alguien, no vamos con el maltrato y punto, hemos vivido eso y eso no va, eso no va. Eso es que lo hablamos porque lo hemos vivido y aquí en este libro eso está descrito. Eso dice más de la persona que lo comparte, eso dice más de la persona que lo dice, eso dice más de las personas que escriben comentarios negativos, eso dice más de esas personas, yo no voy con eso. Ahora, esta herramienta que te quiero compartir te lo voy a adelantar, requiere de mucha fortaleza mental. Claro. Esto que te voy a decir ahora requiere de mucha fortaleza mental, requiere de que sea fuerte el único poder que tiene la persona que te critica, el único poder que tiene un hater sobre tu vida es que tú le prestes atención. Ese es el único poder que tiene sobre ti. Si tú no le prestas atención y lo ignoras, tú te conviertes en más fuerte. Como decía Nina, le pichea, esa es una jerga boricua, te hace la loca, te hace el loco. Como que no viste nada como que no viste nada. Ok. ¿Tú sabes de esto o no? No sé de qué me estás hablando. Ahora, tú analiza. ¿Esta persona me está diciendo la verdad o me está diciendo una mentira? Usemos el ejemplo que nos trajo este podcast de hoy. Esta chica es principiante y cometió un error en su trabajo. Lo cometió. ¿Sabes qué tú vas a hacer? Tú reconoces que está mal y aprietas. Voy a mejorarlo. Voy a mejorarlo. Voy a mejorarlo. Voy a mejorarlo. Porque estas personas que critican tienen demasiado de tiempo libre en su vida. Demasiado. Tienen demasiado de tiempo libre para estar en un celular y llenarse de basura constantemente. Y cuando tú en tu día, prestarme atención, si tú en tu día estás todo el día escroleando, viendo basura, tú te estás llenando de basura y terminas tú despotricando por tu boca basura. ¿Por qué vas a despotricar basura? Porque de eso es que te estás alimentando. si te alimentas mal, físicamente vas a estar mal. Si te alimentas mal, todo en tu vida va a estar mal. Porque de eso es que te estás alimentando. Ojo con eso. Cuidado con lo que te estás alimentando. Si estás pasando por esto, aprieta. Te criticaron, te enviaron un DM criticándote, te conectaste. Sí, porque lo más brutal de todo es que estoy segura que eso le llega a la persona. Claro que le llegó. El mensaje del enemigo es el más rápido en llegar. Se encarga que llegue. Eso es lo primero que va a llegar. Y entonces pues entra, tú sabes, la frustración, el desánimo, la tristeza, la agonía. Se quita. Tú sabes, se quita. A lo mejor no tiene dinero, como tú dices, para echar para adelante. Y a lo mejor le tocó una maleducadora también. ¿Cuántas veces tú has tenido que aconsejar a estudiantes diciendo, mira, no te quites, métele. Eso es lo que es mi coraje. A mí me llegan muchos estudiantes de otro lado y una de las cosas que yo le digo, mira, aquí nunca vas a mencionar el nombre. Vamos a trabajar con lo que no sabes. Vamos a resolverte el problema. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perderle. Vamos a resolver. Eso a mí me encanta. Tú le dices, ok, si ya tú cogiste un seminario y te fue mal, no me interesa el lugar. Y nunca dejo que me digas. Y no dejamos que digas. Nunca dejo, nunca. Tú eres bien enfática con ella y le dicen, a mí no me digas dónde te sucedió el problema. Si viniste aquí, yo te vengo aquí a resolver el problema. No te vengo a aportar a tu problema. Yo amo. Yo en ese momento quiero ir a darte un beso y a abrazarte. Yo corto de una lo que es la controversia, el tirijara. Porque es que no aportas al morbo ni al bochinche ni nada de eso. Porque es que eso, gente, eso no hace crecer al ser humano. Entiéndelo. La murmuración, el morbo. Por ejemplo, tú sabes la oportunidad que tiene Nina. Dime dónde te... Que eso es toda la semana. Sabrá Dios si en un par de minutos nos vamos a encontrar gente así. Mira, ya yo tomo otro seminario y me fue fatal. Tú sabes la oportunidad que tiene Nina. Dime dónde está para Nina engrandecerse. Y Nina lo primero que le dice, Mira, no me digas. Eso a mí no me interesa. Yo te voy a resolver los problemas y de aquí vas a salir siendo la más dura. Cuando uno tiene identidad y uno tiene un corazón limpio, claro, claro, como esa piscina, como esa agua que está limpia, así de claro, tú no tienes que temer, tú no tienes que buscar la escrutiñar y nada porque tú no cogeas de ahí, tú me entiendes. Y yo un tiempo dado en mi pasado, ¿verdad? Como está en el libro, como bien tú dices, que hay un pasado oscuro que para más detalles puedes buscar el libro pasado. No me detuviste, una historia que contar si no has leído el libro. aquí te deja claro como yo era por todo lo que yo viví, de todas las cosas que yo me atreví a hacer. Entonces, realmente, yo pongo hoy, 2024, eso en una balanza y yo digo, ¿es necesario? No es necesario. No es necesario hablar de nadie, no es necesario hacer trizas con la gente, no es necesario cargar envidia, no es necesario cargar maldad. Entonces, ¿eso dice de quién? De la persona. No dice de ti, dice de la persona que está herida, que está vacía, que tiene dolor, que tiene falta de perdón, que a lo mejor no hubo una mamá o a lo mejor no hubo un papá, a lo mejor hubo algo en su vida, lo cual no ha sanado y anda depositando marda aquí, mira, hay huevitos por todos lados, por todos lados, por todos lados a ver quién, ella, quién le hace caso a ella. Porque esa gente está falta de atención y necesitan con esos huevos así de araña tirarlos por ahí, regarlos, a ver quién lo adopta y realmente eso está mal. Nunca, nunca gente vamos a crecer a base del sufrimiento de otra persona o por la equivocación de otra persona y como ser humano te digo esto, somos seres humanos y nos vamos a equivocar. No critiques porque posiblemente mañana seas tú la que esté en la posición de que se equivocó. Y vas a pedir que las personas tengan misericordia de ti. ¿Qué me dice la Biblia? Tú vas a recibir la misma misericordia que tú dejas. Eso soy parafraseando yo en mis propias palabras. Con la vara que sea medida, así la van a medir. Ten misericordia así como tú quieres que Dios tenga misericordia contigo. Y yo estaba en la posición de esposo cuando veo que a mi esposa la critican. Hubo una vez que fue bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte y yo vi como las personas no tenían misericordia con ella. Cada cual opinaba lo que creía y de 100 comentarios 98 eran mentiras. Y yo vi como esta mujer hizo mucho silencio. Lloró, se frustró, tuvo sus par de días que no quería salir del cuarto, pero cuando salió ese toro de ese cuarto ni yo la reconocía, ni yo mismo la reconocía. A veces que si estás pasando por esto tomas el tiempo, se vale llorar, pero no se vale quitarse. No te me quites, súbele, súbele más duro, súbele más duro porque lo que esperan todas estas personas que se paran detrás de un teléfono a criticar tu equivocación es que te quites, que te desaparezca. Ese es el fin de su veneno. No le des el gusto. Hay un versículo de la Biblia que el mundo entero lo conoce y te lo voy a compartir. Todo lo puedes lograr. Todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo. Él no dice, ok, Doña María, solamente puedes hacer tal cosa, puedes hacer esto, esto no, esto, sino él dice todo lo puedo. Estás pasando por un mal momento. Tranquilo, tranquila. Él es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. Sé tú esa persona que somos como yo y Nina, que no apoyamos este morbo, no apoyamos esta mediocridad, no apoyamos que una persona se pare detrás de un teléfono a criticar. La gente se mueve a través donde está la ola. Si todos van a la derecha, vamos a la derecha. La gente tiene una farta identidad que no se atreve y se en contra, quiere ser igual que la mayoría. ¿Por qué? Porque batallan con los temores, batallan con la inseguridad y de cierta manera pues se intimidan y entonces o no dicen nada o van al favor de ellos porque hay muchos temores. La gente quiere ser aceptada. ¿Qué tiempo tenemos? Tú sabes, todavía nos falta, estamos súper bien de tiempo. Sí. Sí, chacho, pero esto lleva media hora. Uy. Lleva media hora nada más. No, no, no. Corillo, no seas parte de eso. Yo realmente, ¿verdad? Hay muchos factores, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Porque también quiero darle como un giro. Hay muchos factores y parte de, en cualquier campo donde tú, ¿verdad? Como tú mencionaste, el cual tú te dediques, no importa cuál, este, hay mucha gente con mucha amaldad, mucha envidia, mucha inseguridad y todo eso se manifiesta en todos, en todos los trabajos, gente, en todos los trabajos eso se ve. Este, tú que estás ahí, déjame saber si te ha pasado eso. A lo mejor no han hecho triza contigo, a lo mejor si eres de las personas que estás en un trabajo y la gente, ¿verdad? Te mira mal, tú caes mal y tú dices, ya sé, yo no sé ni por qué yo caigo mal, pero la gente no se lleva conmigo porque yo soy de esta manera. Claro, porque eres diferente. Cuando tú eres luz, algo, algo, a la gente le gusta de ti y quiere que apagarte. Tú diste una enseñanza que me encantó mucho en El Salvador que va de güey, me la llevaste a mí misma en un momento de opresión y yo creo que tú compartas eso porque cuando tú eres diferente, ¿qué pasa cuando tú eres diferente? Eso fue una buena enseñanza que tú llevaste que a mí me ministró y la adopté y la cogí para mí, pero realmente tú fuiste que me ministraste a mí. Yo lo que te dije a ti fue imagínate, Nina, esta bombilla. Tienes que, esto para que lo puedas entender, tienes que irte en el flow mental conmigo para que te, tienes que imaginártelo, imagínatelo tú como una bombilla bien feliz, alumbrando. Y tú me lo hiciste con la bombilla del hotel. Sí, esta bombilla bien feliz, imagínate esta bombilla, una caricatura de bombilla que ese eres tú, ponle tu nombre, bien feliz, sonriendo, alumbrando por este camino, yendo a diferentes partes del mundo, yendo a diferentes lugares, pero ¿qué pasa? Esta bombilla tan feliz, tan sonriente, está rodeada de luces apagadas y cuando hay muchas luces apagadas están buscando cómo apagar otra más porque de eso es parte, de eso se alimenta. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que entender qué es lo que te hace a ti encender, cuál es esa fuente de energía que hace que tu luz prenda. Y hay mucha gente que hoy tiene su luz apagada porque perdieron el norte y dejaron de entenderle quién era su fuente. Yo te decía a ti, Ionina, tú tienes que entender que la fuente de que tú brilles es Cristo. Y está, cualquier persona quiere quitarte la fuente. Y yo te aprendí y te apagaba la luz. Te aprendí y te apagaba la luz. Si no tienes la fuente, la luz se te apaga. Tienes la fuente, la luz se te prenda. Por ejemplo, yo tengo un foco aquí de luz aquí ahora mismo. Si yo desconecto esta luz de que lo alimenta, se va a apagar. Entonces, tú no puedes estar enfocada o enfocado en todo lo que está oscuro a tu alrededor. Tu enfoque debe estar al 100% a donde tú estás conectado. ¿Dónde tú estás conectado? ¿A qué tú estás conectado? Y a según lo que tú estés conectado, es lo que va a fluir de ti. Para que esa luz prenda, tiene que estar conectada a una energía. Y esa energía de nuestra vida es Cristo. Amén. Y esa luz tan feliz, a nadie le gusta ver otra persona feliz. Eso es lo asqueroso de este mundo y perdóneme y perdóneme en la manera que lo acabo de decir. Yo no entiendo por qué a otra persona se le hace tan difícil ver a la otra bien. ¿Por qué es tan difícil ver a una persona sonreír? Yo me acuerdo de cuando tú hiciste el lanzamiento del libro, cuando estabas en un podcast bien conocido, el de la Burgo, los primeros comentarios que entraban te decían, pero ¿cómo ella puede contar todo eso sonriendo? y yo decía entre mí ¿por qué ella quiere que llore? La gente quería que estuviera yo llorando. llora, llora, llora. En depresión, es verdad los comentarios, los primeros comentarios. Yo decía, pero ¿por qué? Yo dejé de verlo un momento y yo dije, yo no voy a ver mal los comentarios. Yo decía, pero ¿por qué ella tiene que contar esto triste? Ya pasó, lo superó, una mujer exitosa. está logrando grandes cosas que se supone que no logre. ¿Por qué te molesta que una persona sonría? Esa es la enseñanza. gente con luces apagadas le molesta ver con una que brille, no tan solo que brille, que sonría. Y que hable libre. Libre. Sana. Porque cuando yo hablo, yo hablo de un corazón ¿qué? Sanado. De un corazón limpio, puro y arrepentido. ¿Por qué? Porque cada error que cometí en mi pasado, ¿verdad? Que estos son honestos hasta que estamos contando, yo pagué. Entonces, ¿por qué yo tengo que vivir hoy en agonía? ¿Por qué tú tienes que andar triste? ¿Por qué tú tienes que ser una persona mala? Porque si tú saliste de la cárcel, ¿por qué tú tienes que ser rough, aborrecido? ¿Por qué tú tienes que ser así? Si Cristo vive en ti, Dios te hace una nueva criatura. Tú tienes que andar en pura libertad. Tú tienes que andar con tu frente en alto. Entonces, ¿por qué la gente te quiere ver de esa manera? Entonces, cuando la gente ve esa luz, dice, pero realmente tú has estado confinado. Dice, es que no lo puedo creer. Claro, ¿por qué? Porque ahora vive Cristo en mí. La fuente. Cristo en mí, no la religión. Cristo en mí. Él es la fuente de energía que va a hacer que tu luz encienda, que te va a hacer entender y te va a tener. Cuando yo veo mejor de una persona, yo lo primero que hago, yo hago este ejercicio, yo me pongo los zapatos de esa persona y digo, imagínate que yo pasara por eso. Yo voy a pedir misericordia, yo voy a pedir que no me critiquen, que tengan piedad de mí. Yo pediría eso. Y como yo pediría eso y nadie en este mundo puede recibir algo que no ha sembrado, pues yo prefiero sembrar en mi vida misericordia con los demás. Yo prefiero tener compasión con los demás. Yo prefiero, cuando veo a una persona en necesidad, decirle, por ejemplo, que lo hago mucho con la gente usuaria, que me gusta preguntarle siempre su nombre porque yo no sé cuánto tiempo llevan sin alguien llamarlo por su nombre. Tengo compasión por ellos, tengo compasión por las personas en la carretera porque yo quiero que algún momento dado en mi vida que yo falle, me equivoque, tengan compasión conmigo. Y la única manera de yo recibir compasión es que yo siembre compasión. Nunca vas a recibir lo que tú nunca has sembrado. Punto. Punto. No hay forma de eso. Te invito a que seas un ser humano de luz. Un ser humano de luz. ¿Qué es un ser humano de luz? En mi opinión, es un ser humano que sabe que equivocarse es parte de él. Que cuando se equivoca reconoce que se equivocó y mejora su error. Un buen ser humano es una persona que tiene compasión por otro y tiene misericordia. Un buen ser humano es el que le pide agua. No tan solo le da el agua, le da un vaso, le da hielo, le da agua y le da una servilleta. Siempre da esa milla extra, no esperando nada a cambio. Tú sabes, cuando tú eres un buen ser humano, cuando tú le das algo a alguien que tú sabes que esa persona no te puede devolver nada a ti. Cuando tú le das algo a una persona y tú sabes que esa persona no tiene nada que ofrecerte a ti y aún tú aún le das, tu corazón es bonito. Así es. Porque hoy en día damos esperando algo al cambio. Hacemos este networking. Networking hipócrita. ¿Quieres asociarte conmigo porque sabes que tengo algo que ofrecerte? Vamos a dejarlo claro, los negocios son los negocios. Eso que tú acabas de decir, ¿verdad? De cierta manera cuando estaba sentada en El Salvador. No hemos hablado nada de El Salvador anteriormente, lo hablamos después. By the way, nosotros llegamos a El Salvador y esta es la primera grabación que hacemos luego de El Salvador. Cuando estábamos reunidas con un speaker, ella me decía, wow, mira, me encanta de verdad, de verdad, de verdad en la mujer que eres porque siempre estás aparte, estás fuera de bochín, estás fuera de todo problema. Antes que se me olvide, yo no tengo nada en contra del networking. El problema es que tú quieres aparentar ser mi amigo cuando tu finalidad es un negocio. Para mí, vamos a dejarlo claro desde el principio, esto es un negocio, vengo a negociar contigo. Yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo necesito, pero no vengas con algo de que soy... Con la ilusión de que... No, no me vengas con mentiras. Mis negocios son negocios. Vamos a hablarlo claro y vamos a terminarlo desde el punto uno. No me gustan las hipocresías, decir no networking. No, no, no. Y somos hermanitas. No, no, no. Somos hermanos. Somos negociantes. Y paréntesis, ¿quieres un negocio? La amistad no va. La familiarización no va. Eso se queda afuera. Eso es otra. Uno de los errores peores que tiene un negocio es que yo me convierta amigo de mi cliente. Pues esta muchacha se está reuniendo conmigo y me dice guau, realmente lo que has logrado, he examinado tu trayectoria, he ido, que has ido aquí, allá, allá, allá. He compartido contigo y siempre como que estás y te vas. Y eso me gusta de ti. Me gusta de ti porque estás fuera de qué, de toda controversia, de bochinche. Vas puesta para que para el negocio y crea un respeto a nivel internacional. La gente sabe que no a todos le digo que sí, sino mayormente digo que no y si puedo estudio para dónde voy a ir, si veo que me van a sumar o yo voy a sumar, pues yo voy. Pero si veo gente que están en bochinche, en controversia, me bajo del vuelo y ya, así de sencillo y lo hago. ¿Qué quiero decir realmente? Que ella me estaba comentando sobre lo que estás mencionando. Que ella se dio de cuenta en este caminar que había mucha gente aprovechándose de ella. que se aprovechó de ella y ella como era inocente pensaba que la gente era que amigas que eran buenas y me dice Irina y me di de cuenta después de eso hacen pases hacen las pases conmigo y de cierta manera ya no voy a caer otra vez. ¿Por qué? Porque vi que eran unas oportunistas y eso es lo que pasa, lo que tú acabas de mencionar. Dice no, esto es una no mi amor negocio es negocio negocio es negocio y yo lo dejo plantado desde una negocio es negocio no me interesa ser tu pana. Tú sabes esto es un negocio tú me entiendes. Es para hacer el billete si es de negocio para hacer dinero y vamos para encima. Pero es el problema que cuando tú entiendes o vives engañándole a la gente en las redes sociales como que no somos partners viajamos hasta que la cosa apriete. Yo quiero ver las etapas cuando aprieten a ver qué pasó. Ya ha pasado un montón de veces ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado ya estás emprendiendo te voy a dar un consejo para tu negocio ¿cuánto tiempo tengo? Ya vamos cinco minutitos y ya te voy a dar un consejo para tu negocio tienes que ser expuesto tienes que mostrarte tienes que estar en las redes sociales tienes que hacer videos todas estas cosas que ya tú sabías pero no lo haces porque tienes miedo a que alguien con el corazón dañado te critique así es mi todo hazlo hazlo no importando que tan bien lo hagas te van a criticar amiga amigo te van a criticar como quieras y mientras más evoluciones más te van entre más te expongas más luz expanda de ti más feliz tú seas más te van a criticar no importando lo sweet que tú seas lo más angelical que tú seas la crítica llega por cualquier lado ese es el primer consejo segundo si tú puedes hacer todo tú sin la necesidad de asociarte con nadie mejor todavía mucho mejor yo hice un buen y eso lo podemos hablar en otro podcast ¿cuál? nosotros dimos un sistema de distribución de nuestros productos al salvador y eso fue mi conversación con esta chica no fue nada que no fuera del negocio nada todo fue claro con ella yo te doy esto te cuesta tanto tú vas a tener esto estos son los puntos este es el negocio que voy a crear más nada chévere nos mantenemos en comunicación porque la comunicación es importante para que el negocio fluya porque es un negocio el problema es cuando tú quieres engañarte a ti y engañar a la gente realmente eso no te engañas te engañas ah que para la gente que no nos conoce antes que tú sigas llegamos del salvador y nuestra línea va a estar disponible ¿verdad? en el salvador en el salvador va a estar en el salvador Janina Lash está allá en diciembre tenemos nuestro primer seminario en el salvador vamos a ver si dejamos el link aquí para que para que veas que esa gente de allá de Guatemala sale aquí la promo aquí de Guatemala y todo vamos a hacer un party de chocolate a nivel internacional sí vamos a dar toda la info ahí para que la tengas completa y lo vamos a llevar en el salvador y lo vamos a llevar para Argentina parte de esta experiencia que va hasta el otro nivel me quedé en el segundo punto tercer punto creente creente no le deja el poder a la gente que opine sobre algo sobre ti que no es verdad y tú te lo creas es importante las críticas yo no te puedo decir van a desaparecer eso es necesario en la vida del ser humano van a aumentar tristemente pero es la realidad van a aumentar ¿qué necesitamos nosotros? los que queremos ser diferentes los que queremos hacer la diferencia ser fuerte resistir fuerte y resistir y subirla lo que estamos haciendo como digo yo voy a apretar ahora ahora es que voy a apretar más todavía y analizo esta persona me criticó ¿tiene razón o no tiene? fíjate la tiene ya me dijo dónde es que tengo que cambiar para mejorar gracias eres necesario eso es lo que tú le enseñamos a las estudiantes es mentira lo ignoro totalmente porque el fin de todo eso es detenerme es detener lo que estás haciendo y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre mucho más allá ya yo no veo que es la persona que me está criticando yo lo estoy viendo mucho más allá porque le creo a mi Cristo rey salvador de mi vida lo que él me dice ¿algo Manina para irnos? para mí es una bendición espero que puedan esas personas que quieren ser luz en medio de las tinieblas puedan analizar puedan recapacitar y puedan ser esa luz y hacer la diferencia no tienes que ir hacia donde va la mayoría ¿verdad? para mí es una bendición ya nos vamos pero venimos el próximo domingo a las 7 de la noche en Nina TV gracias por tanto apoyo gente recuerden que Dios es fiel que solamente tenemos que tener esa fuente ahí que es la que nos da esa luz ¿verdad? ese como uno dice ese ese voltaje ¿verdad? que nos lleva al otro nivel que así solamente necesita tenerla a Dios en tu vida en la de tus hijos en la de tu matrimonio en la de tu hogar gracias por abrir las puertas de tu hogar que sé que este posca porque me lo envían lo ven familia lo ven hijos hijas gente de 12 y 11 años me dicen ¿verdad? que han leído el libro y todo pasado no me detuviste para nosotros una bendición estas son herramientas que hablamos ¿verdad? a través de nuestras propias experiencias ¿verdad? y las compartimos con ustedes para que sea de bendición trabaja más esfuérzate más no te rinde no te rinda de los cobardes no hay historia ni habrá historia créemelo que así tal vez estás cansada estás en la última sigue trabajando detente no importa no tienes que correr no tienes que subir por un ascensor para llegar más rápido que otra persona no ves escalón por escalón te cansaste detente toma agua estás fatigada respira inhala tranquila y vuelve y vamos al otro escalón pero la vida no se trata de que corramos corramos a ver quién llega primero ¿por qué? porque si no hay resistencia vas a caer y no vas a permanecer la idea de esto es que permanezca ¿y cómo vas a permanecer? ¿cómo vas a crear una buena fortaleza? mira teniendo a Jesucristo en el centro Daxi lo demás él te lo va a enseñar porque lo demás te va a perseguir por añadidura que así yo estoy que así gente bendigo su vida antes de irme si estás pasando por una situación similar de que te quieres quitar no te quite vas a entrar a tu cuarto que es el consejo vas a cerrar tu puerta y a solas te vas a tirar de rodillas y le vas a decir a ese creador que no vemos pero créeme lo vas a sentir en ese momento vas a abrir tu corazón y le vas a dejar saber no puedo más siento que esta carga no la puedo llevar siento que no puedo resistir siento que voy a desfallecer siento que no aguanto todo esto que me están diciendo sobre mí que son mentiras que son verdad yo no sé pero llévale todos tus problemas a la puerta cerrada y pídele que te dé fortaleza te va a fortalecer te va a dar fuerza te vas a parar de ese cuarto te vas a poner sobre tus pies te vas a poner sobre tus pies te vas a sacudir la rodilla vas a buscar una servilleta y te vas a limpiar los ojos vas a ir al baño te vas a enjuagar la cara vas a ir afuera vas a tomar el sol vas a mirar al cielo y vas a decir gracias porque ahora yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece este aplauso es para ti Corillo gracias la veo el próximo domingo ahora vamos para un seminario que nos espera un grupo grande bendiciones gente recuerda Dios es fiel mira Dios es amor que me cae el micro pero no te veo no te cortes la cara aquí aquí ¿qué te haces ahí? se supone que te haya ido no te cortes la cara no te cortes la cara yo te cortes la cara no te cortes la cara que me haces ahí aunque me caes ahí ¿qué te cortes la cara Gracias por ver el video.